Ay... Vamos al carrer Pero, pero duro Vamos al carrer Esperate a la vuelta La vuelta Al carrer Al carrer Al carrer Y al carrer Porque esta gente te ha echado Al carrer Al carrer Al carrer Al carrer Al carrer Al carrer Ahí, ahí, ahí ¿Dónde? Al carrer Muy agrande, tío Y se estalla, el lorotra se estalla, eh Tiene el alta al lado, igual que Casillas Al carrer Al carrer Y ahí te lo dice Tots al carrer Tots al carrer Solo me faltó decirlo de Con valor y humildad ¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo vlog Vamos a tocar muchos temas hoy, pero quería empezar precisamente con esto Porque ya el día que lo vi Después de la ida de Champions Ya me estallé al infinito Es que me acuerdo que estábamos en el curro y vamos, lloraba Lloraba viéndolo, os lo juro Vaya locura que trae aquí el Alfredo Duro O sea, está como una regadera Muy grande Porque aparte ahora, cada vez que lo veo Llego como en plan de Cada vez que hice al carrer Llego como en plan de Zas en toda la boca 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 Y así sucesivamente Y me da muchísima gracia Vamos a hablar un poquitín del partido Vamos a hablar un poco del Barça y tal Ya sabéis que yo no soy ni del Barça ni del Madrid Yo soy del Real Sporting de Gijón Pero, evidentemente, un partido como el de ayer Pues hay que hablarlo Aparte, voy a explicaros un poco de los blogs postpartido Que me estáis diciendo Los blogs postpartido, ¿dónde están? Vamos a calmar, no Vamos a calmar, no Vamos a hablar también del sorteo de la tuita De lo que nos calentamos ayer ahí con lo de la remontada Y ¡pum! Hay que sortear, hay que sortear Y también del especial 23.000 Del Clash of Clans Un poco de todo, chicos Así que, vier sitio Dar like y prepararos Porque también vais a tener que comentar vosotros Aquí abajo Empezamos por el partido de ayer del Barça, tíos O sea, partido que ya entra a formar parte de la historia de la Champions Algo épico Nunca se había conseguido Si no me equivoco El remontar un 4-0 en la ida Pues, o sea, de ahí la vuelta Impresionante Sinceramente, enhorabuena a todos los culés Porque ya algo increíble Yo creo que Nadie se lo esperaba, ¿vale? Yo creo que la mayoría de los culés Salvo los más, pues digamos, optimistas Pensaban que ya estaban eliminados Porque ya normal Porque era un 4-0 El PSG en la ida Metió ahí un meneo de la hostia al Barça Y bueno, realmente pues Era lo que... Lo lógico, ¿no? De hecho, muchísima gente hizo, como yo Sorteos por Twitter y Movides En plan de Venga, no va a remontar No va a remontar Y bueno, pues Zas en toda la boca Pero hay que asumir y digerir Asumir y digerir Y ahora pum Ahí A dar la cara Yo, ya sabéis Lo que siempre os digo Yo no soy ni del Madrid Ni del Barça Ni del Atleti Yo soy del Sporting Pero sí que es verdad Que hoy en la Champions Tiene su miga Tiene su salsa Y ahí queda ahí Pues oye, un poquitín De merengueo Y de salseo Y de todo, ¿no? Con el 3-0 Bueno, la cosa iba de cine Con el 3-1 Yo creo que a todo el mundo Hoy pegó un bajón de la hostia Pero lo de los últimos minutos Yo creo que llegó una locura Impresionante O sea, hay algo que No sé cómo coño El PSG no No se dedicó a meter Levantades a la peña O a quedarse con 8 jugadores O lo que hiciera falta Para parar esto, ¿vale? O sea, para perder tiempo Tirarse al suelo Yo que sé Lo que hace cualquier equipo Pero no sé El PSG yo no sé qué coño hizo ¿Eh, Meri, tío? Yo no sé qué cojones hizo Tirando esta eliminatoria Me parece muy heavy Así que es verdad Que no se puede restar mérito También hubo Temas arbitrales No sé Eso ya vosotros en comentarios Me mola que debatáis ahí Que digáis Bueno, pues mira Yo creo que no íbamos a remontar Me alegro porque remontamos Pero sí que no hubo un pedazo Es que lo del penalti De Luis Suárez, tío Yo no sé, tío Es que... No sé No vi el partido entero tampoco, eh Os digo, vi la primera parte Y luego ya me piré a ver... A ver vikingos y tal Con la guaja Y ya no me enteré de más Pero... O sea, enteréme después Que lo vi Pero no había visto el partido ni nada Y sí que algunos jugáis Mmm... Un penalti ahí a Di María Que... Mmm... Puede ser, puede no ser... Puede haber... Bueno, eso vosotros en comentarios Ya sabéis, aquí abajo Pues con respeto, humildad y valores Lo vais comentando Yo de eso poco más puedo decir Me encanta lo del... Al carrer este Y es muy heavy Entrando en temas más rojiblancos Vamos a ver con lo de los blogs postpartido El blog postpartido del Barça 6 Sporting 1 Que básicamente El Sporting con reservas Consiguió el mismo resultado Que el PSG con titulares Solo como dato anecdótico, de acuerdo O sea... Solo por marcar ahí lo que viene siendo Un poquitín La paridad de equipos Solo que nosotros estamos a punto De bajar a segunda Pero con valores y humildad también Eh... Iba a hacerlo con Buyer y con Espursito ¿Qué pasa? Que Buyer luego se piró Espursito llegamos a casa Estaba jugando el Madrid contra el Málaga Si no me equivoco No, contra las Palmas Y quedamos viendo el partido Y luego ya... Vamos a echar un FIFA y tal Y no grabamos nada Y... El del Depor Ese sí que lo iba a grabar Pero como acabó el partido Y tenía que pirarme Y aparte acabé tan sumamente calentado Porque me pareció lamentable La actitud del equipo Bueno, de todo Porque yo así partido no pude ir al campo Ya os digo Tenía una comida ese mismo día Y no me daba tiempo A venir de Gijón Y llegar a comer y todo, ¿no? Entonces, bueno Pues entre eso Que estaba súper calentado Y que me pareció lamentable el Sporting Pues dije Mira, ni blog postpartido Ni mierdes Marcho a comer y fuego Eh... Hacemos lograr rápido Ya os lo digo No vi ni la cuarta parte de actitud Que contra el Atleti No vi ni la... Una novena parte de actitud Que como se salió contra el Celta de Vigo Y bueno Sí, vale Que se lesionó muy Gómez al poco de empezar Vale, te lo compro Pero no creo yo que sea por eso Por la falta de actitud O sea, la falta de actitud No creo que sea por eso El Depor Con cuatro pijajes Hizote un gol Eh... Tiró a puerta dos veces Luego tú tuviste ocasiones clarísimas Contra Oresti Yo no sé O viven fuera de juego O... No sé qué coño y pasa No sé qué coño y pasa Luego tenemos un tío de 2-0-3 Y centramos los balones a la rodilla No sé, no sé Falló una... Falló una Sergio Álvarez clarísima Un pase de Canella Que lo dejó atrás Y bueno, era solo empujada Pero bueno Vale, básicamente Merecimos lo que tuvimos Y... O como mucho, bueno Podemos haber merecido un empate Si acaso Y ya lo que hay, no No os preocupéis por los blogs postpartido, ¿vale? Los voy a seguir subiendo Porque ya empezó la gente No, Carlos, ¿ahora ya cómo va? Bajar el Sporting No... Yo seguiré con el Sporting, chavales Si tuve... Si llevo desde el año 95 siendo socio del Sporting Desde 1995 El retraso mental ya viene desde hace muchos años, chicos O sea que no penséis que ahora por qué tal voy a dejar de ser del Sporting No como otros, ¿eh? Que los hay que por Twitter son muy del Sporting y luego... ¿Eh? O los esporchigristas y demás escoria Bueno, eso no vamos a tocarlo Porque alguno se sentirá ofendido Entrará ahí el escozor Y luego me meten tiritos por el Twitter Y no me mencionen Y no me entero Y luego, bueno, pues... A ganar RTs y FAFs Y me gustas y follows Y... La secta y... La secta anti el OPI Fijo que lo hay Bueno, ya sabéis, vosotros en comentarios Los que seáis del Sporting también Bueno, evidentemente os invito a que comentéis ¿Qué más vamos a hablar por aquí? ¿Qué más vamos a hablar por aquí? Especial 23.000 suscriptores Llegamos a los 23.000 De hecho ya estamos en 23.300 o algo así O sea que importante el tema Eh... Ya os dije que os haría un setup Seguramente, casi seguro Que lo suba el domingo Un setup de... Bueno, de lo poco que tengo aquí Pero yo un setup, ¿vale? Un setup de lo que era mi habitación Más o menos, así Para que os hagáis un poco la idea Estáis pidiéndomelo muchísimo Así que lo haré No os esperéis ver aquí la NASA, ¿vale? Porque ya os digo que no oye la NASA Ni mucho menos Pero bueno, por lo menos hay algo y algo ¿Qué más deciros por aquí? Vale También me estáis pidiendo mucho Lo de que cree el clan de Clash Royale Y de hecho ayer dije Mira, si el Barça remonta Me creo un clan de Clash Royale Y lo jugamos todos ahí Nos metemos ahí los que queráis Y listo, ¿vale? Eh... Hoy lo crearé, ¿de acuerdo? Lo crearé... De hecho, lo crearé Media hora después de este vídeo, ¿vale? Si este vídeo lo publico Bueno, ponte a las cuatro y media Que publicaré este vídeo A las cinco Cinco en punto Cinco cero cero Crearé el clan de Clash Royale Vale, no sé cuántos caracteres Puede tener el nombre del clan, ¿de acuerdo? El tema ya que yo ahora estoy metido En el de Isaac Corrales Entonces lo que haré Será a las cinco Crear el clan Y poner en un comentario Aquí, en los comentarios del vídeo Fijaos en primera línea El nombre del clan Según queráis entrar ahí Pues yo voy aceptando Y luego ya pues Hasta que se llene Y cuando se llene Pues si la peña que entra Pues pasa del tema y demás Pues iré echando a peña Y avisando por Twitter Que vaya entrando más peña Y estamos ahí Dando un poco al salseo, ¿de acuerdo? Ya es la única manera Que veo de hacerlo Porque claro, yo ahora Estando en este clan No puedo saber Cuántas letras me ocupa el otro Pero bueno, media hora después De este lanzamiento De este vídeo Ya sabéis, si va a ser A las cuatro y media A las cinco cero cero Pongo el nombre En primera línea Fijaos Y os espero aquí Bueno, pues para acabar Vamos a dar el tema Al salseo del Twitter Al sorteo, ¿de acuerdo? Ya tengo aquí puesto Lo del draw, random Twitter, followers Tal, tal, tal Lo del competition agency Ya tengo pegado el tweet Y bueno, pues vamos a hacer una cosa Voy a sacar tres, ¿de acuerdo? Daré un clic Hago una captura Doy otro clic Hago otra captura Doy otro clic Hago otra captura Por ese orden Y bueno, pues Mandé un mensaje al primero Si el primero contesta Pues Si no contesta Pues al segundo Y tal Y ahí doy pues Los cincuenta tutangas Del sorteo del tweet ¿De acuerdo? Yo creo que de la manera más Más lícita Más legal O como lo queramos llamar De hacerlo Y bueno, pues Suerte a todos Y voy a hacerlo ahora Vais a verles captures A la vez Que lo voy haciendo yo, ¿vale? O sea que Sin problema Vale, pick random retweet Bueno Primer ganador Vamos a hacer captura Commensive 4 A ver CJ Here is your winner Vale, CJ Vale, captura Vamos a por el segundo Dalton Cr Vale Capturamos a Dalton Cr Vale Y pick random retweet El tercero Alejandro Vale Pues bueno Estos son los tres ganadores Evidentemente El requisito era Seguirme y retuitear Si no me siguen Puedo mandar MD Pero evidentemente Ya no participa Ya pasaría el siguiente, ¿no? Entonces voy a mandar un mensaje a CJ Luego al otro Y luego al otro Y ya, bueno Según tal Pues oye Ya lo que salió Salió Y ya lo que hay Ninguno de los tres tal Pues vuelvo a sortearlo Pero ya sería lamentable Ya sería muy lamentable Bueno, chavales Y ya para acabar Lo último que os pido es Ya que hacemos un clan de Clash Royale Hacemos un canal exclusivo De Clash Royale Porque no lo voy a subir al primer canal Ya llegué a la conclusión Siempre me lo decís Sube Clash Royale No lo subes aquí Hazte un canal Quiero Clash Royale No quiero Clash Royale Hay una división de opiniones de la hostia Así que hay un juego que, bueno Sí que me mola da Y de hecho, bueno Estaba en Arena 10 y bajé ahora Estoy en 2.800 crones Pero bueno Es un dato omisible Y ya que hacemos un clan A lo mejor hacer un canal Y de vez en cuando Hacer algo random ahí Aunque a lo mejor Me haga el canal Y luego no suba nada Yo que sé Pero la movida ya que En este primer canal En el canal de El Obi 23 No lo voy a meter Porque me parece que Y he saturar demasiado el tema ¿De acuerdo? Eh... Con lo dicho Espero que apoyéis el vídeo Que dejéis muchos likes Que os suscribáis Y sobre todo Que comentéis abajo Evidentemente sobre esto último Pero sobre todo lo anterior Lo que queráis Nos vemos en próximos vídeos Nos vemos en próximos directos Que puede ser que sea esta tarde Puede ser que sea Esta maravillosa tarde Puede ser que suba este vídeo Y como a las 6 o 6 y media Nos hagamos un directo Nunca se sabe esto Nunca se sabe cómo va a ir la historia Así que ya sabéis Darle mucho cariño Darle mucho amor Pillar sitios Suscribiros Dar a la puta campana Para que os avise De cuando hay vídeo directo O lo que sea Y nada Yo por mi parte Me despido Un abrazo a todos Chao 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 CC por Antarctica Films Argentina